¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video al canal Chicos, hoy les traigo el tesoro de la semana 9 de Fortnite de Battle Royale Como ya sabéis, cada semanita os subo el video un día antes o horas antes de que salgan los desafíos Así que ya se han filtrado, así que os dejaré por aquí el desafío del tesoro Se llama, sigue el mapa del tesoro de... De túneles tortuosos chicos, o sea, túneles tortuosos Se encuentra la botellita que está dado de socavón como veis en el video No me va a salir la estrella, está claro, porque lo estoy subiendo hoy miércoles Día 5 de septiembre, así que chicos, si veo que va a cambiar la ubicación del tesoro Yo subiré otro video diciendo donde está el tesoro vale Chicos, si os ha servido de ayuda, dejar un pedazo de like si sois nuevos, suscribiros Que así me ayudáis y activar la campanita, así que nos vemos en el próximo video Adiós